Año con año, cientos de especies de aves visitan El Salvador como una estación en su ciclo migratorio. Sobre la carretera litoral, en el Cantón El Avillal entre El Delirio y San Miguel, potreros inundados se han convertido en un gran espectáculo, pues cientos de aves se han estacionado para alimentarse y descansar. Ignacio Molina es estudiante de biología y por un mes ha documentado cada especie. He estado viniendo a observar y a documentar diferentes especies y hace poco se pude ver al Javirú Micteria, una cigüeña de gran tamaño, una de las aves más grandes de América. Y eso ha sido como un gran hallazgo para la zona porque le ha dado más relevancia. Ha hecho que la gente le dé la importancia que se merece al lugar. Ha estado viniendo gente de San Salvador, de Santa Ana, a tratar de ver al Javirú. Pero sin embargo, aunque algunas personas no lo han visto, han podido ver diferentes especies bastante bonitas, como los patos. La noticia del hallazgo del ave sudamericana en el país recorrió rápidamente el territorio. Carlos Peña es biólogo y viajó desde Santa Ana para tratar de apreciar esta especie, al igual que muchas otras, algunas en peligro de extinción. Por el interés de venir a conocer la diversidad de especies de aves que se han venido documentando desde hace un año, entonces fue la razón de venir a conocer esas especies que se han venido documentando. Hay una especie de interés que se ha documentado, es un ave de gran tamaño, que no es tan común en el país, son pocos registros que se tienen. Entonces, los que nos dedicamos a observar aves, ya sea por pasión o por investigación, pues este ha sido el sitio de interés para poder venir a verla. Lastimosamente no la pude ver, otros compañeros sí la han podido observar. Detallaron que la información recolectada en este nuevo humedal del departamento de San Miguel será utilizado para buscar preservar este sitio, de mucha importancia para las aves migratorias, aves residentes y el ecosistema en general. Levantar información a través de la participación de la ciudadanía, con la observación de aves, toda esa información que se está generando puede servir para la conservación del sitio y por ende para las aves, tanto como residentes y migratorias. Entonces la información que se está generando puede ser usada para el Ministerio de Medio Ambiente, para poder de alguna manera proteger el sitio. Tengo como un mes documentando y haciendo un listado de las diferentes especies que se ven aquí en la zona y llevo alrededor de 160 por ahí, pero voy contando, o sea, se van agregando diferentes especies con el pasado del tiempo. La migración de aves que ocurre dos veces al año, también dinamiza la economía a través del aviturismo, una actividad que consiste en el desplazamiento de un lugar a otro para la observación de aves. Por unos días más, podrá apreciarlas haciendo un alto en esta carretera migueleña. Docentes de la Escuela de Educación Parvularia, Kinder María Luisa Marcía de la Ciudad de la Unión, realizaron la entrega de paquetes escolares para alrededor de 450 alumnos. Vienen dos cajas de crayola, una de pintura de dedo, un peluche y otras cosas más. Los artículos educativos que se otorgaron son variados y permitirán un mayor aprendizaje a los menores. Sí, bastante les van a ayudar porque más les va a servir a los niños de primer año, porque los de primer año nosotros trabajamos simplemente con crayones, ¿me entiendes? Y aquí viene todo generalizado, ¿me entiendes? Algunas compañeras van a tener que pedir algunos cuadernos porque no vienen todos, lo que se necesita a los niños más que todo de último año y segundo. Esto que han dado ahorita es perfecto para los niños de primer año. La madre de familia, Melisa Joya, agradeció tal apoyo. Porque así uno se ahorra de comprarlos. Y sí, está bien. Como ella es primer año que va a hacer, que la pongo a la escuela, pero me siento bien que le den los útiles. Además de que con esta ayuda se contribuye a palear las dificultades económicas de los padres de familia, quienes, como es bien sabido, han sido fuertemente golpeados por esta enfermedad. Súper afectada porque como tuvimos esta pandemia y que no podíamos venir a trabajar, y súper afectada porque duramos como cinco meses que no trabajamos hasta hace poco. Durante esta jornada, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad ante el COVID-19 fueron prioridad. Pues mire que gracias a Dios se está entregando el paquete en forma ordenada. Estamos dejando una separación de un metro de cada padre de familia para evitar que la pandemia no vaya a seguir perjudicando. Importante resaltar que este material didáctico será empleado por los pequeños en sus hogares durante el presente año, proceso en el que el apoyo y participación de los padres de familia será fundamental. El Dr. Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida.